Girl, you're mine You know my love, you're better You know my love, you're mine Dead Dead No one's gonna love you like me Anything in me, girl, I'm just asking you guys Kissy Guy Exclusive Recuerdo esas noches cuando yo a ti te partí A la cámara testigo de todo lo que te hacía Tú te venías Qué rico sentías Recuerdo esas noches cuando yo a ti te partí A la cámara testigo de todo lo que te hacía Tú te venías Qué rico sentías Baby, you told me That you won't never let me Lady, yo sueño Qué rico te hago, baby Ella me ve con cara de ángel caída Info maná me dice que es mía En el oído Tu erótico explícito El que te eleva rico El que te lleva al cielo Quien te da despacito El mágico lo de tú y yo Mágico lo de tú y yo Quien tu culo condena Cuando yo te desvisto Baby, yo te pensaba Baby, yo te pensaba Todas las veces que te comía solita en el carro Y esas madrugadas Bajo la luna te decía que eres todo lo que he soñado Y me decías que Ni con otra piel Tú a mí me llegarías a olvidar Pero, bebé, soy yo el que te da placer Tú a mí nunca me podrás reemplazar Baby, yo te pensaba Todas las veces que te comía solita en el carro Y esas madrugadas Bajo la luna te decía que eres todo lo que he soñado Tú me decías que Ni con otra piel Tú a mí me llegarías a olvidar Pero, bebé, soy yo el que te da placer También nunca me podés reemplazar Recuerdo esas noches cuando yo a ti te partí A la cámara testigo de todo lo que te hacía Tú te venías Qué rico sentías Recuerdo esas noches cuando yo a ti te partí A la cámara testigo de todo lo que te hacía Tú te venías Qué rico sentías Ponte de rodillas duro contra el suelo Le gusta como le jaló el pelo Vamos a hacer arte a los dos, natelo Me gusta como ella me lo devora, baby Fuma de mi haze y se pone bien crazy Ella sabe que no hay nadie como este jean Sabe que a ese pussy yo le doy kick El que le ronque a ella yo le doy bala Soy el vikingo que la lleva al palo a la Le gusta como a ese bicho le falla Quiere quedarse conmigo hasta mañana Devora, baby Mordida Llévate todo lo que quieras Menos mi corazón Llévame contigo Si tú te llevas mi amor Chico Chico Impresado Ponte de rodillas Royce Ice